Soñar con la playa simboliza el encuentro entre la razón y la emoción, entre lo físico y lo espiritual. La playa representa el estado emocional y en gran parte la espiritualidad de cada uno de nosotros, así como la conexión entre el mundo real y el mundo abstracto, nuestros deseos y metas. La arena se identifica como la racionalidad y las cosas concretas, mientras que el mar representa las emociones y todo lo que es intangible. La playa aparece en los sueños casi siempre indicando cambios o variaciones en nuestra vida. También, la playa representa nuestro anhelo por encontrar paz y tranquilidad, en este mundo lleno de preocupaciones y responsabilidades. Soñar que miramos la playa desde una montaña o un lugar alejado, nos recuerda que después de la tormenta siempre llega la calma. Si has soñado que estabas en la playa en un hermoso día, mirando en dirección al mar, indica que los cambios van a suceder, y que esos cambios pueden surgir a partir de algo muy relacionado contigo o con personas cercanas. Si ves la playa vacía o solo estás tú en ella, significa que en este momento de tu vida necesitas serenidad y paz, o que buscas un lugar para estar a solas con tus pensamientos. Por el contrario, si ves gente en la playa significa que pronto harás nuevos amigos y vivirás muchos momentos felices. Encontrarnos jugando en la playa es un sueño bastante usual, que nos dice que nuestro presente está lleno de alegría y felicidad. Soñar con una playa muy sucia, significa que pueden surgir problemas o inconvenientes en tu vida, sin embargo podrás acabar triunfando. Recuerda, es importante prestarle suma atención a cada detalle que se nos muestra en el sueño, para lograr una interpretación más adecuada y acorde a nuestra situación. Gracias por ver el video.